Es un curso universitario de formación de 500 horas. La idea surgió entre nuestro interés por el fenómeno de los influencers. Me han comentado que era una vergüenza que una universidad hiciera esto, cuando es justo el deber de una universidad de hacer frente a la innovación, las novedades y acercar el conocimiento universitario a la sociedad. Yo tenía ganas de reciclarme en algo de psicología y cuando vi el programa pues me fascinó y decidí apuntarme. Yo como psicóloga considero que tiene absoluto sentido que el curso de influencers se dé en una facultad como es la de psicología porque las bases de una persona influyente es la persuasión. Hay conocimientos también de economía, marketing, de manejo tecnológico, fotografía, vídeo, de estilismo y al final tienen que terminar sabiendo cómo crear un plan de negocio. He venido de México totalmente para tomar este curso. Soy licenciada en mercadotecnia y comunicación. Considero que los influencers para futuro en la mercadotecnia van a ser sumamente importantes. Entonces para mí fue como una oportunidad de conocer ese mundo y darme una idea de cómo se puede trabajar con ellos. Ya estando acá como que me motiva mucho la idea de a lo mejor yo volverme una influencer como tal. Y a mí sí que me gustaría ser una influencer para mujeres mayores de 50. Me encantan las redes sociales, la moda y transgredir un poco lo que son las normas sociales. He sido en Colombia actriz, modelo. Pensé que esto me iba a complementar mucho mi carrera. Me gustaría aplicar lo que puedo aprender aquí para compartir mis conocimientos en el fisiculturismo e inspirar a la gente. Mis hijos me decían, pero mamá, cómo te vas a apuntar a este curso si tú no tienes ni idea de redes sociales. Después me hice un Instagram, empecé a brujulear, a hacer fotos y ahora estoy apasionada. Para mí es apasionante. Creo que mucha gente quiere ser influencers para tener una vida de glamour, para viajar, para llevar ropa cara, para que le regalen cosas, pero no se dan cuenta de lo que hay detrás. Lo que me gusta mucho. Creo que es bueno darle a este curso la seriedad que tiene que tener porque muchas veces creen que es sólo colgar fotos. Ser influencer es una profesión, entonces creo que tiene que haber una formación detrás de esa profesión. Yo no sólo quiero ver a gente guapa, quiero ver a gente inteligente, que tenga un discurso. Tuvimos unas reacciones en la universidad muy curiosas. Su reacción era que estamos tocando un mundo frívolo. Cuando te planteas eso y te enfrentas a un sector como es la belleza y la moda, que aporta un valor económico a España de 30.000 millones anuales, no es una broma. Lo que hemos notado es que a través de los meses algunas personas pues sí se han ido saliendo. Muchos tenían expectativas de que era como, ah te vamos a dar la fórmula secreta para que tengas más seguidores. Es posible enseñar los códigos. El alumno ha estudiado diseño de moda. ¿Será un diseñador de moda? No lo sabemos. Te dan formación pero tienes que tener algo para ser pintor o para ser cantante que triunfes o no triunfes ya no depende del profesor, depende del alumno.